Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy, como habéis podido ver en el título, os voy a enseñar a hacer 4 recetas de postres para San Valentín. Todas son súper fáciles y necesitáis muy pocos ingredientes. Me podéis dejar en los comentarios cuál ha sido vuestra receta favorita y si lo vais a probar. Si os gusta el vídeo, por favor, regalarme un like y suscribiros al canal. Activar también la campanita porque así YouTube os avisará cada vez que suba vídeo. Yo no me voy a enrollar más y ¡dentro vídeo! El primer postre que os voy a enseñar son estos bombones de chocolate y para ello los únicos ingredientes que vais a necesitar son magdalenas, nocilla, que sea de dos colores, de chocolate blanco y chocolate negro, chocolate para fundir, que en este caso yo he utilizado también blanco y negro, pero si queréis únicamente de un color, esto podéis suprimir y utilizar únicamente uno. Y después también necesitaréis chispitas de corazones. Pues para hacer estos bombones de chocolate, lo primero que necesitamos son cuatro magdalenas para que salgan ocho bombones. Si queréis más no pasa nada, podéis coger más magdalenas, pero yo quería hacer únicamente ocho. Y lo que hice fue desmenuzarlas en un recipiente con las manos para que quedasen como polvito. Una vez que tenía las magdalenas desmenuzadas, lo separaba en dos platos hondos, porque yo quería hacerlo de dos colores, como os he dicho. En un plato lo que hice fue poner la parte de nocilla blanca y en el otro plato lo que hice fue poner la nocilla de color marrón para poder hacer una especie de pasta. Tenéis que tener en cuenta que se os va a ir enganchando en los dedos, así que ir haciéndolo poco a poco y como podéis ir viendo, pues se va creando como una pasta más compacta. Yo lo que me di cuenta es que en la nocilla viene más chocolate negro que chocolate blanco, entonces los que eran de chocolate negro me fue mucho más fácil hacer esta especie de masa y se quedaba mucho más compacta que la otra. Como os he dicho, podéis escoger de qué color queréis hacerlo, pero si las queréis hacer blancas tenéis que tener en cuenta que no va a quedar tan compacto o lo que podéis hacer es comprar dos nocillas por separado, uno que sea de color chocolate oscuro y otro que sea de chocolate blanco. Una vez que tenía ya estas dos masas, lo que hacía era con las manos ir cogiendo poco a poco masa e ir definiendo el grosor y el tamaño que quería. En este caso las he hecho pequeñitas, pero también las podéis hacer más grandes, como os he dicho, esto ya depende de vuestro gusto. Así que poco a poco con las manos le iba dando forma de bolita y lo iba dejando en un platito aparte. Y una vez que tenía ya las bolitas hechas, lo que hice fue dejarlo en la nevera por 35 minutos. Eso se tiene que enfriar y quedarse un poco duro. Y cuando faltaba poco para que se acabasen los 35 minutos, lo que hice fue coger estos dos chocolates para derretir, que en mi caso los cogí de la marca Nestlé, pero vosotros podéis cogerlo de la marca que queráis. Y los hice al baño María. Esto consiste en coger una olla, llenarla de agua caliente y encima poner otro recipiente para poder poner el chocolate y que poco a poco se vaya derritiendo. Una vez que habían pasado los 35 minutos, lo que hice fue coger las bolitas y ponerlas en un tenedor y con una cuchara ir echando el chocolate por encima. Cogí un tenedor porque así todo el sobrante se podía ir yendo por abajo y cuando ya tenía la bolita hecha, la dejaba de nuevo en el plato. Otro inconveniente que me encontré es que el chocolate negro se derretía con mucha más facilidad que el blanco. El negro quedaba súper líquido y era súper fácil de poner, pero el blanco, como podéis estar viendo, no era tan líquido. Yo estuve mirando en internet si esto ocurría por algo en concreto porque lo había hecho de la misma manera, se habían derretido igual y al mismo tiempo y el blanco me quedaba como súper espeso. Así que yo lo que hice en este caso fue entre dos cucharas, ponerlo como pude y dejarlo de nuevo en el plato, pero como podéis ver los blancos se quedaron con mucha más capa porque me era imposible el poder esparcirlo con tanta facilidad como el negro. Y bueno, pues una vez que tenemos los bombones ya con el chocolate, lo que tenemos que hacer es rápido poner las chispitas de corazón antes de que el chocolate se seque y esto lo podéis hacer a vuestro gusto. Yo puse chispitas de corazón porque era San Valentín, pero vosotros podéis poner de cualquier otro tipo de chispitas o si no queréis tampoco hace falta que pongáis. Pero yo creo que le da un toque bonito para la fecha del Día de los Enamorados, así que una vez que puse las chispitas, de nuevo lo puse a la nevera. Y en este caso yo lo dejé una hora para que el chocolate estuviese ya durito y ya todo listo. El siguiente postre que os voy a enseñar son estos chupa chups de Oreo. La verdad es que están súper ricos y son súper fáciles de hacer. Lo único que necesitáis son Oreo, chocolate negro para derretir, los palitos para poder poner y después las chispitas de corazón. Bueno, pues para hacer este postre, como os he dicho, es súper fácil. Lo primero que tenéis que hacer es abrir las Oreos, que en mi caso yo al principio los estaba abriendo con la mano y muchas se me rompieron y mi novio me dijo, oye, ¿y por qué no lo pruebas con un cuchillo? Y de esta manera es súper fácil. Así que lo que tenéis que hacer es coger un cuchillo de punta redonda, ir metiéndolo poco a poco y se abrirá súper fácil. Yo en este caso simplemente quería hacer cuatro, porque como voy a hacer bastantes postres tampoco quería hacer demasiada cantidad. Una vez que tenéis la Oreo abierta, lo que tenéis que hacer es derretir chocolate. A mí como me había sobrado chocolate blanco, pues lo hice con el chocolate blanco, pero también lo podéis hacer con el negro. Con el palito, pues cogéis un poquito de chocolate derretido, lo ponéis en medio de la Oreo y lo cerráis. Esto con todas las Oreo. Una vez que lo tengáis todo, lo que tenéis que hacer es meterlo en la nevera por 25 minutos. Esto para que el chocolate se quede bien sujeto a la Oreo y que una vez que vayáis a bañarla no se os caiga. Así que una vez pasados estos 25 minutos y de nuevo habiendo derretido el chocolate en baño María, lo que hacemos es cogerlo por el palito y con una cuchara ir bañándolo. Cuando hayáis acabado de bañar la Oreo, dejarla boca abajo un ratito, porque si no se va a quedar con demasiado chocolate y cuando lo vayáis a poner boca arriba se os va a caer todo para abajo. Antes de meterlo en la nevera pondremos las chispitas de corazones para que así se puedan quedar bien sujetas. Y en este caso yo lo que os voy a recomendar es que no pongáis tanta cantidad de chocolate y que cuando vayáis a poner los corazones los pongáis únicamente en la zona de arriba porque el chocolate se va a ir viniendo para abajo y yo lo que me di cuenta es que los corazones se quedaban muy apelotonados en la zona de abajo, pero enseguida lo puse a la nevera y además puse un modo en la nevera que es como cuando vienes de la compra que se refrigera mucho más rápido y de esta manera pues quedaron súper bonitos y como podéis ver son súper rápidos de hacer. Y chicos el siguiente postre de verdad es la cosa más fácil de hacer, son estas brochetas dulces, no me digáis que no son súper bonitas y súper fáciles de hacer. Como podéis ver lo único que vais a necesitar es brownie, nubecitas de azúcar, fresa y chocolate para derretir. Además también necesitáis esta brocheta que en cualquier sitio lo podéis encontrar. Y chicos para poder hacer este postre lo único que tenéis que hacer es tomar la brocheta y pinchar una nubecita de azúcar, después el brownie, después otra nubecita de azúcar, luego la fresa, otra vez la nubecita de azúcar y ya por último el brownie. Y una vez que tenía la brocheta lista calenté chocolate al baño María y con una cucharita empecé a echarlo al gusto. Yo lo hice en esta combinación pero si vosotros queréis que sea más pequeñita pues podéis poner menos nubecitas o podéis coger otros ingredientes pero como podéis ver es la cosa más fácil del mundo y de verdad que está delicioso. Y este último postre es la cosa más fácil del mundo que con que tengáis estos tres ingredientes os vais a marcar un postre de lujo y que está delicioso. Es este de aquí que por cierto le falta un poco de nata porque yo las fresas con nata de verdad me pierden. Por favor mirad qué cosa más deliciosa y más fácil y más rápido de hacer. Ahora os voy a enseñar cómo se hace pero la verdad es que es súper fácil. Y para este último postre super express lo único que tenemos que hacer es lavar las fresas, cortarles la parte superior, ponerlas en un plato boca arriba, calentar el chocolate a baño María y con una cuchara empezar a hacer zigzags para que todas queden bien cubiertas. Yo lo que hice después es meterlas a la nevera, simplemente con unos 20 minutos ya tenéis suficiente porque es muy poco chocolate. Y ya por último pues lo ponéis en un platito, le ponéis un poquito de nata y ya tenéis un súper postre para San Valentín. Deciros que espero que os regalen muchas cositas en San Valentín y que estéis rodeados de gente que queréis. Yo me despido, os mando un besito gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo.